Y bueno, pues ya está aquí, como podrán ver, al especialista de los deportes, Daniel López Casarín. ¿Cómo van las cosas allá en Brasil? Oye, qué gusto saludarte, mi estimado Omar, que me recibas aquí. Es un placer. Oye, pues mira, me encantaría platicar del tema. Iniciamos con Alexa Moreno. ¿Quién es Alexa Moreno? Es una gimnasta mexicana que fue a participar en sus primeros Juegos Olímpicos. Tiene 22 años de edad. Ella fue el fin de semana realmente cuando participó. Pero ayer se volvió una locura en las redes sociales porque todos los haters, estos que odian, estos que atacan, la empezaron a dedicar, si tú puedes, la complexión de... Es una mexicana normal y es una gimnasta perfectamente. Sin embargo, todos los haters empezaron a atacarla, que hubo un sobrepeso, que ya sabes que sí iban a participar. O sea, todas estas personas que no entienden la relevancia de lo que está haciendo. En primera, no hay mexicanos que vayan y participen en gimnasia. Es la única mexicana que fue en la rama de Abonil, si fue Daniel Corral. Pero estamos hablando de mujer, es la única que fue a participar, algo que no se logra. Queda en la Plaza 31, que para algunos te pueden decir, es el último. Como en quedó en el 31, no es el último lugar, es de los últimos, sí. Pero con este lugar tiene la posibilidad de que si llegara a haber una falla con algunos de los que están en las finales, algunas de las que están en las finales, ella tendría este pase directo, si alguna de las que se diera de baja, de las que está participando. Pero sobre todo, reconocer y recordar a la gente que deje de tener estas ideas locas de que porque va a participar, va a ganar el oro. El hecho de que ella llegue y ganara su lugar en los Juegos Olímpicos, eso ya era un logro en sí, no solamente para ella, sino para el deporte mexicano, el deporte olímpico en esta situación. Entonces, hay que poner las situaciones reales. Esto ya era un logro y no estamos siendo mediocres ni nada, sino estamos poniendo la realidad del deporte y sobre todo la realidad de la gimnasia olímpica para México. Así es, pues es una atleta que, como bien dices, nosotros no somos especialistas. El hecho de que empiecen a despuntar algunas, pues habla de que puede ser la pionera para que otras gimnastas hagan este tipo de desarrollos y preparación para los próximos Juegos. En fin, fue un poquito lo que hizo a lo mejor Ana Gabriela Guevara. Exactamente. Respecto al atletismo que de repente se convirtió en la campeona del mundo. Y bueno, abre las puertas, inspira a otras personas, pero bueno, falta que también se genere un buen impulso y una estructura para este tipo de disciplinas. Así es. Bueno, y vamos ahora hasta allá, Brasil, a Río, con Jorge Rubio, que nos va a platicar de qué está sucediendo también con otros mexicanos. ¿Qué tal, amigos de México al Día? Los saludo con muchísimo gusto desde Río de Janeiro, en donde continúa la competencia de atletas mexicanos en estos Juegos de Río. Lamentablemente, muchos ya quedaron eliminados, tal es el caso del esgrima. Tres participantes, Úrsula González, Tania Arrayales y también Julieta Toledo se quedan en la orilla. Los tenistas mexicanos Santiago González y Miguel Reyes Varela también. Y por su parte, Aida Román no pudo con la competidora de Moldavia, Mirka Alessandra, y queda eliminada también en la ronda de las 32 mejores en el tiro con arco en la prueba femenil individual. Al finalizar su competencia, esto nos platicó Aida Román. Lamento no poder llevarles otra medalla, pero bueno, estoy contenta porque hice mi mejor esfuerzo. Fue un año de cuatro años muy difíciles, pero bueno, la verdad es que hice hasta lo imposible para poder estar aquí. Los que tampoco tuvieron suerte fueron los clavadistas mexicanos Germán Sánchez e Iván García. Desde la plataforma de los 10 metros en la prueba de sincronizados, se quedaron hasta la quinta posición dos atletas que eran candidatos a medalla para nuestro país, que al momento se mantiene con cero preseas en el medallero. Al finalizar la competencia, esto fue lo que nos dijeron los atletas mexicanos, que no consideran esto como un fracaso y creo que todos debemos considerarlo así. Sabemos que así es siempre, no solamente en esta competencia, en todo donde estamos estas parejas ya nos conocemos a la perfección y la verdad que sabemos que así se gana o así se va una medalla. Entrenamos al 100%, inclusive más, pero bueno, dimos todo. Es por eso que estoy un poco más tranquilo, que di todo en la alberca. Los invito a que aplaudamos a nuestros atletas mexicanos que están dando su máximo esfuerzo en estos Juegos de Río y en todas las competencias que se presentan, sin importar tanto el resultado, sin importar tanto si han conseguido alguna medalla, todos son triunfadores simplemente por el hecho de estar compitiendo y representando a México hasta Río de Janeiro. Yo me despido precisamente desde Brasil deseándoles que tengan un excelente día. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos a hablar del tiburón de Baltimore. Estamos hablando de Michael Phelps porque se prepara una vez más para conseguir otra medalla de oro. Ayer fueron la fase clasificatoria hacia su prueba reina. La que más le gusta son los 200 metros mariposa y calificó en la segunda plaza de su hit eliminatorio. A muchos sorprendió esto porque durante los primeros 180 metros dominó sin ningún problema, ni siquiera se vio cansado, pero al final termina aflojando. Algunos dicen que es porque su compatriota, o más bien el húngaro Tamás Kanderesi lo alcanzó y fue mejor. Otros dicen, no, si vemos empieza a desacelerar Michael Phelps porque sabe que ya está a punto de llegar y no se va a cansar. Ahora, como podemos ver en esta imagen clarísima, muchos de los moretones que estamos viendo en Phelps, en el hombro derecho, en el trapecio, en el deltoides, gente empezó a decir, ¿qué le pasa a Phelps? ¿Qué tiene en esos moretones morados? Bueno, pues resulta que Phelps tiene unos hematomas porque hace ventosaterapia, que es una técnica de la medicina china milenaria. Además, recibe masajes, daños de hielo y aplicaciones de calor para quitar el ácido láctico de los músculos porque recordemos que aunque Phelps sigue dominando, ya tiene 31 años de edad y ya es, pues ahora sí, que un veterano, ya es un viejo para el deporte, lo recordamos. Entonces, ya le empieza a cansar la participación tan seguida de estar en estos horarios en los cuales tiene un partido y una pues nadada y a los cinco minutos otra o al día siguiente y a la final.